Amigos, les saluda con mucho gusto el Cuentacuentos Mario Iván Martínez para comunicarles que muy pronto mi colección de audiolibros Un Rato para Imaginar estará disponible en Fanflix. ¿Y qué es Fanflix? Ah, pues Fanflix es una plataforma nueva con contenidos de alta calidad para toda la familia. Mi colección de audiolibros Un Rato para Imaginar que llega ya a 23 volúmenes contempla literatura muy diversa un amplio abanico de posibilidades de cuentos, de fábulas, de música espléndida desde Leyendas del México Antiguo Que me cuentas Don Quijote Pulgarcito, El Soldadito de Plomo La vida de Mozart para niños y por supuesto tres discos dedicados a la obra perenne maravillosa de Don Francisco Gabilondo Soler Cricri Me honra ser embajador de la obra del grillito cantor desde el 2007 No importa que los sueños sean mentira ya que al cabo es la verdad que es venturoso el que soñando muere Infeliz el que vive sin soñar Los invito a soñar conmigo a través de mi colección de audiolibros Un Rato para Imaginar ahora en Fanflix Soy Mario Iván Martínez Estén pendientes ¿Verdad tú? ¡Ja, ja, ja!